Muy buenas a todos y a todas, bienvenidas a un nuevo video de Kobayas Gamer que soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bien Hoy estamos aquí para enseñaros un nuevo truquito, un nuevo tip para Pokémon Espada y Escudo Hoy os voy a enseñar donde está la MT Día de Pago ¿Por qué es importante esta MT? Sobre todo al principio del juego Porque nos va a ayudar a conseguir dinero Hay otros trucos para conseguir dinero que os lo dejaré en un video más adelante ¿Vale? Podéis hacer clic aquí, arriba, para encontrar ese video Entonces, no me enrollo más y vamos a ver cómo conseguir la MT Día de Pago Pues vamos a conseguir la MT Día de Pago Lo primero que tenemos que hacer es irnos al centro Pokémon que hay en Ciudad Pistón No es el primero, este que te sale aquí, sino hay que ir al segundo, que es este de aquí ¿Vale? No puedes llamar porque estoy ya dentro del centro Pokémon Una vez que estemos ya, salimos y giramos hacia la derecha Y en la primera, no, aquí, en este pasillo que hay aquí chiquitito, nos metemos Debajo de este tubo Y aquí encontraremos unas escaleras Bajamos por las escaleras No hagáis esto en casa, bajad por unas escaleras en bici, por favor, lo pido, no lo hagáis ¿Vale? Y aquí encontraremos una bola que será MT Día de Pago Así de fácil, así de sencillo, no me enrollo más Porque no hay nada más Aquí tenéis un este de pesca, pero salen los mismos Pokémon que en otro sitio Y ya está, ya tenemos una MT Día de Pago para aprender, por ejemplo, al Miaoz Galar Que está bastante bien Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido Dejadme un buen like si os he entretenido Y nos vemos en un próximo directo O sea, en un próximo vídeo Aquí os dejo mi canal para que dejéis una buena sub Y aquí os sigo dejando más contenido para que sigáis disfrutando Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!